En el tema de las alianzas, el Congreso votó que no nos vamos a aliar con el PRI, no nos vamos a aliar con el PAN, ni con el Verde, ni con Nueva Alianza, ni con Encuentro Social, ni con el PRD. Acordamos ir en alianza con el Partido del Trabajo, es con el único partido que nos vamos a aliar rumbo al 2018. Entonces los congresistas decidimos, no, no es una venganza, es una cuestión de congruencia. El PRD ha dejado mucho que desear a nivel nacional, a nivel local y en todas partes, no es una venganza, es una cuestión de congruencia. Esta es la peor legislatura de la historia, Morena no pertenece a este cochinero, por eso expulsamos a nuestro diputado, es ahí la gran diferencia. El PAN sale con su ex coordinador y apoyándolo, al final de cuentas lo apoyan. Morena dijimos, no, nosotros no vamos a apoyar a un diputado corrupto, es ahí la gran diferencia. Ahora se sale a la luz pública y no va a pasar nada, y no va a pasar absolutamente nada. Habrá alguna pequeña sanción para alguno de ellos, y van a ver, van a ver que esos cuatro diputados que de seguro están implicados mucho más en este asunto, y no va a pasar nada. O sea, el Congreso va a seguir funcionando como si no hubiera pasado nada en este país.